hola mi nombre es gustavo el día de hoy les daré algunos tips para que puedan realizar sus obras realistas a partir de mi experiencia los materiales a utilizar son un portaminas de 0.7 y otro 0.5 el de 0.5 lo utilizaré para las zonas más detalladas como la cara y las manos un borrador moldeable o limpea tipos un borrador normal colores magicolor escolares en su totalidad son 12 estaré coloreando de esta forma para cubrir la superficie del papel en su totalidad haciendo círculos con el borrador moldeable o limpea tipos borrar el boceto muy superficialmente para hacer notar en donde están los detalles comenzaré dibujando la primera capa haciendo poca presión y aumentando la misma en las zonas más oscuras para las sombras utilice café y a medida que me alejaba de esta zona disminuía la presión para cheapices en el borrador moldeable o limpea para las bolitas del balas que hay más como las casas de la frontera pero además una caja que pese a la fila más que buscara por hace un borrador mejor que me alejaba de esta zona disminuía la primera capa para la zona disminuía y la zona disminuía el borrador de esta zona de la zona disminuía elog canonical para las sombras de la zona disminuíail Para los labios utilice el color rojo, haciendo líneas y dejando partes blancas para resaltar su brillo Y con el color morado oscurecí dando otro tono Durante todo el dibujo se harán capas, aumentando la presión para lograr el color deseado Para el cabello hice líneas negras, haciendo presión y saltando el lápiz a medida que me acerco a las partes blancas Contrasto el color con café y naranja Y en las zonas de brillo agregué amarillo para combinarlos con todo el cabello ¡Suscríbete al canal! Utilice tijeras para dar el efecto de cabello sobresalientes y haciendo brillos con el bordado Para el vestido hice flores moradas, azules, blancas y rojas con sus respectivas hojas Combiné el color pier para dar tonos más claros Las flores blancas las hice con el portamina 0.7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hice una capa con el color morado y luego la contrasté con azul oscuro Luego con el color blanco empecé a dar el efecto de tela Dejando partes blancas y después agregué azul para intensificar el tono del vestido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.